Estamos con el otro jugador, el señor Pablo Zamurio, que jugó de Interino, le dijeron que querés jugar. Por mi suspensión. No, la verdad es que igual no me siento, porque mi equipo es Cachi, Cachi de corazón. Yo no quería hacer gol, eh. Te agradezco, te agradezco, yo soy Incha Cachi. Acá está Lucho, unas palabras después de la victoria. No, tenemos que esperar. Hay que esperar, ¿no? Esperamos. Nada de festejar anticipado, porque todavía no ganamos nada. Listo. Las palabras de Lucho.